La reina Sofía recupera la sonrisa tras el escándalo del emérito y recibe el cariño incondicional del pueblo. La filtración de los audios de don Juan Carlos y Bárbara Rey no han alterado en absoluto la agenda de la reina emérita, que reaparecía este lunes en un acto celebrado en la base aérea de Torrejón de Ardor. Un evento en el que doña Sofía, eso sí, no pudo ocultar su tristeza, ya que se mostraba seria, tensa y preocupada en varios momentos de la jornada. Continuando con sus compromisos con total normalidad, la madre del rey Felipe VI ha presidido este martes una entrega de premios en Madrid donde ahora sí ha recibido el cariño incondicional del pueblo en este complicado momento. A su llegada al acto junto a su hija la infanta Elena, la emérita se ha dado un baño de masas ante decenas de personas que la esperaban para aclamarla. Y quizás ha sido esta espontánea muestra de cariño la que ha hecho que la reina Sofía se haya mostrado más sonriente y animada que 24 horas atrás, a pesar del escándalo protagonizado por don Juan Carlos que la ha sacudido de lleno. Sofía 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 Sofía